Con todo lo anterior, considero que podemos hablar, una vez más, del éxito de la sociedad de la información en nuestro país. Sin embargo, esto no se ha producido, obviamente, de manera espontánea. Se ha creado a lo largo de muchos años y refleja el esfuerzo inversor de los operadores apoyados con programas de estímulo por parte de las comunidades autónomas y del Gobierno central. La presentación del informe de la sociedad de la información cada año es su modo de poner en común estos logros compartidos, evaluarlos y adentrarnos para seguir adelante. Entramos en la segunda etapa de la evolución del mundo digital, en la que son tan importantes las infraestructuras como los dispositivos, los servicios o las aplicaciones. Una etapa en la que todos los agentes deberían jugar con las mismas reglas, tanto de mercado como de competencia. Esto claramente ayudaría a que no solo estuvieran repartido el esfuerzo y la inversión, sino también el retorno y la valoración. Nos jugamos mucho en este próximo salto y estoy convencido de que, una vez más, nos vamos a recuperar a nosotros mismos. Muchas gracias. Aplausos